caracas boca partidazo en el olímpico que podría ofrecer una oportunidad para que los dirigidos por noel san vicente evoquen aquellos tiempos en los cuales vencieron a river dos veces y la pelearon duro contra el santos brasilero boca no viaja con su plantilla completa están luchando por el título de la superliga entonces en realidad caracas tiene chance está en la capacidad de ganarle a boca en el olímpico puede el caracas fútbol club cambiarle un poco el rostro al fútbol venezolano tras la debacle del resto de equipos que se han presentado en torneos internacionales últimamente hola qué tal bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre arremando naranjo en twitter como arroba naranja sos mi cuenta personal o arroba fútbol en línea la cuenta de este programa en esta edición a manera de una breve previa vamos a conversar sobre el relevante partido que se jugará entre caracas fútbol club boca juniors en la primera fecha de la fase de grupo de copa libertadores una plantilla que tiene un valor de unos 7.5 millones de dólares contra una plantilla de más de 120 millones de dólares caracas recibe un buen momento de forma de segundo en el torneo venezolano invicto aunque ojo con dos empates tras cinco partidos por su parte vioca boca viaja venezuela en pleno estado de forma habiendo ya conseguido una línea de juego clara y resultados que tienen a tiro para disputar en la última jornada del título de la superliga con su gran rival river play queda un solo partido y boca está a tan solo un punto del conjunto millonario pero detallazo boca juniors y su cuerpo técnico encabezado por miguel ángel ruso han decidido un último momento que no viajen dos de sus estelares eluardo salvio y carlos tevez que venían de ser básicos en el conjunto ceneise sin siendo titulares en los últimos seis encuentros boca ha mejorado si entero desde la salida de alfaro y de ahí que estén en la lucha por el título que podrían conseguirlo en la bombonera en la última jornada contra el gimnasio de esgrima de su ídolo maradona si le ganan y river pierde o empata con atlético tucmán de visitante se habían se había conocido inicialmente que viajarían con todo su arsenal pero viendo la posibilidad del título tan posible decidieron no arriesgar un tevez que andan enormes los últimos partidos y por su parte el caracas el equipo de noel san vicente ha logrado devolver nuevamente a la cima que no es perdón que no el san vicente ha logrado devolver nuevamente a la cima espera ser acompañado por su gente en el estadio olímpico del usb para rememorar aquellas noches espectaculares de copa libertadores el rojo marcha segundo a dos puntos de la punta con tres ganados y dos empates siendo el máximo goleador del torneo hasta ahora con 11 tantos y sólo dos en contra para un más nueve que también es el mejor registro tras cinco jornadas en la liga entonces ambos equipos llegan situaciones similares pero a la vez distintas porque boca está en su momento cumbre de forma para obtener el título y así le agarra el arranque de copa libertadores en cambio caracas futbol club empieza a tomar su forma óptica mal haber alcanzado la quinta jornada del torneo que por el resbaló en la última jornada ante el puerto cabello perdió la punta del deporte volar esta pérdida de la punta preocupa un poco porque se da después de dos empates consecutivos en los cuales tan solo han marcado un solo gol partido ante un casico lista y otro que arrancó cojeando como trujillanos que marcha por allá con el puesto 2 o que esto también se refleja la profundidad del banco de san vicente porque debió administrar recursos para su estreno libertador dos realidades distintas pero que a la vez pueden ser explotadas o sufridas de distinta manera por cada uno de los equipos me explico el caracas fútbol club como local está mentalizándose desde hace semanas para este partido quieren ganarlo y van a buscarlo no el vicente no no el san vicente quiere dar un duro golpe a la mesa en este primer partido ante un grandísimo rival es una revancha no sólo para él como técnico sino también para la institución que representa y es así como el club se ha concentrado en una campaña que intenta sumar y concentrar todos los esfuerzos sumando también a la gente medios redes de tal manera de apostar a la unión de todos los involucrados que permita generar un ambiente propicio que motive una presión adicional que posibilite hacerle daño el favorito oca y un ojo y tampoco es momento de vender humo y pensar que el caracas sale de favorito porque sea local nada más lejos de eso el compromiso es muy difícil lo sabe no el san vicente que ha dejado claro que desea que el grupo esté tranquilo que llegue lo mejor posible y de ahí que en los últimos partidos balancear las cargas para poder llegar con los jugadores de copa en plena forma chita además en sus declaraciones deja claras sus intenciones y objetivos de cara a este partido en sus declaraciones dejó claro casi texto textualmente lo que les voy a citar va a ser complicado va a ser difícil pero buscaremos los tres puntos jugamos en casa no él también dijo que con estos rivales veremos si somos competitivos o no es un partido complicado por lo que representa boca pero buscaremos quedarnos con los tres puntos está claro no estas declaraciones las realizó apenas esta mañana hoy día que grabamos este programa se las dio el periodista y buen amigo verdad rodríguez y recogidas en su programa los rojos del ávila que puede escuchar en deportiva en un radio deportivo 15 90 a m en carácter boca juniors aunque viaja sin salvo ni te ves tampoco para creer que no le están dando importancia al encuentro estarán confiados por considerar el rojo un rival inferior boca no quiere perder puntos en este partido aunque sea inevitable pensar que hay un desprecio al nivel del rival cuando no viajas con todos tus elementos aquí justamente sería donde podría haber un hándicap que juega a favor del caracas pero a la vez que se convierta en un peligro para ellos boca saldrá a matar a buscar el partido independientemente de los disponibles ruso no querrá dejar ningún punto en esta visita y es claro que boca tiene como competir en cualquier lado la plantilla es enorme y tiene para mínimo dos titulares en cada posición cuidados y 3 incluso es posible que a pesar de lo que dejaron en buenos aires villán hurtado sea titular que aún no lo ha sido con miguel en el ruso el venezolano que no termina de asentarse en el punto oquense sí que podría haber minutos tal vez aunque no sería lógico de entrada al tener muchas semanas sin el rodaje suficiente sin embargo viaja y puede ser de la partida o viajó puede ser de la partida si boca necesita de sus esprintadas a la hora de que el caracas se ponga rudo se puede poner indudablemente una de las habilidades que pueda tener boca en su concentración sea la lucha por el título local a sólo días se encuentra de poder ser campeones de la superliga argentina pero para ellos para ellos deben llegar enteros al sábado y eso pasa por evitar accidentes en caracas y es complicado porque sacar un resultado positivo en caracas pero desgastarse físicamente en ello puede ser un problema pero reservarse físicamente y caer contra el rojo puede generar un desgaste psicológico que en este momento es lo menos que necesita boca ojalá la gente acompañe en el estadio olímpico de la universidad central de venezuela patrimonio universal de la humanidad se declarado por la unesco que la gente crea y entienda que los jugadores del caracas están mentalizados en buscar hacer la épica como bien lo expresó robert hernández uno de los puntales del equipo de la capital espero hacer el partido de mi vida en esta frase podemos resumir lo que en la mente de los jugadores caraquistas está clavado entre ceja y se será posible que el caracas maquille el pésimo andar de los equipos venezolanos en torneos internacionales tú que crees podrá chita con lo que tiene sacar los dientes y detener al poderoso del fútbol argentino acompañará a la gente a pesar de todas las adversidades que van desde el costo de las entradas en dólares hasta la dramática situación del transporte para salir a las 10 de la noche del estadio además del temita o el bendito temita de la inseguridad ojalá haya un ambiente que en parte compense el ambiente que tendrá que enfrentar el caracas cuando viaje de vuelta y juegue en la bombonera sobre todo si se les da el plan y les ganan la difícil tarea a boca en esta jornada yo me arriesgo a ponerle la ficha al caracas la riesgo un empate o una victoria pero no pueden dejar que boca gane en el olímpico como se no se digo yo ojalá cede hasta hasta nada fácil por nombre por estructura por dimensión y por actualidad futbolista entendamos la dimensión de la proeza si caracas no lo consigue o si lo consigue repito una plantilla de 7.5 millones de dólares se enfrenta a una de 120 millones pero en el campo son 11 contra 11 y no hay extraterrestres y bien hasta aquí esta edición esta conversa que llamamos fútbol en línea la invitación a unirse a esta comunidad que seguimos conformando gracias a ustedes a conectarse suscribirse comentar y seguirnos a través de las redes sociales especialmente en twitter donde estamos en arroba dar a sus mi cuenta personal arroba fútbol en línea la cuenta de este programa y también en twitter en instagram arroba fútbol en línea punto tv nos vemos y y y